Te grado dice, dice Que te pago a la vida Todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me ha faltado Cuando voy para mi rancho Lo siento, me están soltando Me gusta todo lo bueno Soy loca y Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido muy enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy en la rostra de agres Siempre la paso me callo También tan rico el dinero A las patas de un caballo Para pasear, mi bonita Tengo mi troca del año Los que no se olvidan Y la que tengo riqueza A las patas de un caballo A las patas de un caballo Y el dinero Lo reparto a la pobreza El dinero y las mujeres Lo gasto si algo se presta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe contigo Y el dinero y el dinero Y el dinero y el dinero Me dejó otro tiempo vivo Por si en el otro mundo No hay mujeres viviendo Y al rato con amor deseamos la canción para todos ustedes, compañeros